El León de Oro El León de Oro es un premio importantísimo es un premio importantísimo sobre todo si te lo dan y tratándose de Venecia un lugar donde, como ya he dicho, nací como director para mí es una emoción muy especial No has sido un buen hijo, hijo mío ¿No? Me siento un poco como que 31 años después me están dando El León de Oro por una película que traje en el 88 y eso me gusta mucho creer que es un acto casual de justicia poética